Las temperaturas mínimas, en grado C, se registraron en San Pedro Mártir, Baja California, menos 11.7, José Antonio Álzate, Edomex, menos 3.0, Las Vegas, Durango, menos 2.4, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 4.8 y Tacubaya, Cuidad de México, 11.5. Las lluvias máximas de las últimas 24 horas, en milímetros, se registraron en La Rumorosa, Baja California, 5.3, Villa de Chiapilla, Chiapas 2.7, Nogales, Sonora, 2.6 y Nuevo Xochimilco, Chiapas 1.6. Muy buenas noches amigos y muchas gracias por like y suscríbete a mi canal. Durante esta noche y madrugada, se pronostican vientos intensos con tolvaneras en Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Coahuila. Durante esta noche y madrugada, el frente frío número 36 se desplazará sobre el noroeste y norte de México. En interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, producirá chubascos en el norte de Baja California, Sonora y Chihuahua, ambiente frío. Así como vientos con rachas de 100 a 120 kilómetros per hora y tolvaneras en Chihuahua. Y rachas de 70 a 90 kilómetros per hora con tolvaneras en Baja California, Sonora, Durango y Coahuila. La octava tormenta invernal se desplazará hacia el centro de Estados Unidos y dejará de afectar al país en las próximas horas. Por otro lado, canales de baja presión sobre el centro, oriente y sureste del país, en combinación con la entrada de humedad del Océano Pacífico y Mar Caribe, ocasionarán chubascos en Puebla, Tlaxcala y Oaxaca. Temperaturas mínimas de menos 10 a 5 grados centígrados con heladas. Zonas montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados centígrados con heladas. Zonas montañosas de Zacatecas y Estado de México. Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados e con posibles heladas. Zonas montañosas de Baja California Sur, Aguas Calientes, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.